Música Bienvenidos a un nuevo gameplay directo y dale con los puñeteros mensajes, bueno no importa, si tengo el juego empezado, si Soy la típica persona que hace videos con juegos empezados, es un juego de RPG, que es para aprender náhuatl, por ejemplo Alcohol, it says, alcohol, chichif, alcohol, esto dice alcohol, alcohol en náhuatl es chichif, alcohol es chichif, chichif Le doy aquí, amaz, paper, amaz, papel, chichif, manual, amaz, click, book, técnicamente amaz, click es libro, el juego está en inglés y si hay alguien que le sirve, pues aprendes náhuatl si tu idioma es inglés Como pueden ver soy un guerrero, voy a ver, soy un guerrero águila, me llamo McClary, soy un guerrero águila Tengo 60 de dinero, obvio es un RPG maker, o sea me gustó mucho, o sea, como dicen, o sea es un juego Técnicamente más enfocado hacia aprender la cultura Bueno, no la cultura, sino para aprender náhuatl Y pues, un juego, o sea, me gustaría un juego completamente en náhuatl y que estudié It's a rop-telst, roca en náhuatl estelst Un juego que estuviera completamente en náhuatl y que no solamente enseñara la lengua, sino que enseñara aparte el idioma Pero no sé por qué la gente no hace juegos así Y estas personas, bueno no todas, tengo que, pero sí tengo que pelear con ellos Y si no marco por este camino, es donde iba a mi casita Técnicamente es cama Y esta amiguita nos dice It's just to make clasicaly tortillas It's just to make clasicaly tortillas Clasicaly No hay más que decir son estos tortillas You make it I see a náhuatl competition Where you model, spot náhuatl means I can help you I can do to try the out your siblings name That's to make money we call the new way of home hay una ptc lee gay with you es diferente bueno allí están notando tengo un pollo tengo un pie ahí está notando min les ni mañana hay en jondry tengo hambre y pues esta es mi casita donde yo me creé donde yo vi la primera luz aquí y supongo que son mis éste sería mi papá ellas dos serían mis hermanas y ella sería mi mamá agua de 12 yo no lo admití no es ni maestría bling ito no no es ni no te quedan no es ni porque parece mi hermana y mioclec no es mío la vez que no me acuerdo mucho ith you need to save your progress progress enter the menu with type in the screen with your fingers this is also the cancels button sé que en inglés no es el más perfecto pero lo intento If you ever have to find a Klappeskili epic and Shikoshi, ve a dormir Klappeskili Kama, Shikoshi, ve a dormir, creo que este juego enseña mejor náhuatl que yo. Where students with white art looks like you might have to live in Iceland. Our art. Bueno, como dato curioso. Bueno, ya nos vamos a pelear. The fact of two humans are big natives from the Iceland. Two men as men when you came to practice. Just carrying a big one away. The tourist you go is al-bronjemen. Here in your language they work Mr. Mexica. See what's not much more aware you tell you. Late you can't try to keep options you can't try. I need to tell this to my father. Here you speak about the knowledge class 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 class. It's a martial arts fight. Only four quality language speakers will그레 nates 10 mil tom-ins. 100,000 significa 100,000 de dinero Like a home, you keep your jackson, your turn is not white man, I meant good looking You wake up your jackson, your man is letting you of the hope You wake up your big plan, your little island is one of ten Y aquí vamos a pelear Pay up my land, wait Ah, y como ya tengo un compañero quien me desentiende Soy un compañero que me defiende, me hará más fácil las peleas Creo que está fuerte Creo que así está bien No sé si me escuchan, ¿no? No me gustan los juegos de Pop Tug, no sé, me gustan los RPG, pero no me gustan que sea Pop Tug, no Yo prefiero los de Zelda Que la acción sea en directa ¿Falló? Pero si estaría chido, o sea, ver un juego Sobre la cultura mexicanx, la cultura maya, la cultura mapuche Y si me gustaría que estuviera en ese idioma, no en inglés o español Español Feinten, Wade, Mitch, Ake, Timoth, Tashker Nos veremos 362, ¿tengo... para comer? No Bueno El juego se llama Nahuatl Vocabulari Es para aprender Nahuatl, obviamente A mí me gustaría un juego más de Zelda Que la acción sea directa, no por turno Y si me pregunto si aún tendré dinero Soy un hombre Estoy ahora leyendo de Ponki Hey Always O sea, un juego así estaría chido Sobre la cultura mexicanx Y no tanto para aprender solamente la lengua, sino la cultura Me la estoy pasando pipa con este juego Y no se me ocurre... O sea, cosas para contarles mientras hago el gameplay No se, no sé qué contarles en... Nos veremos Finten, Wade, May, Me, Again, Timoth, Tashker Nos veremos Jack look like we're leaving but more will come back, they keep coming back until, until what? Jersey, the mustache girl Supuestamente ya pasé la competencia 120 de Tommy ¿Alguien más se quiere esperar conmigo? Bueno, tengo que revisar las casitas, haciendo de acampar, chichip Amos, click, boom ¿A quién le gusta el Black Metal? Porque a mí me fascina, o sea, no sé si escucharon la onda del Black Metal noruego Que se le considera por excelencia la música del diablo Pitch, michin, pescado Y es que bueno, en la década de los 90 Sugieron, bueno, surgió una polémica De, bueno, con esa música La segunda ola del Black Metal Five, ¿cómo era? Five Arce es agua Mesh, maguey Tertz, creo que era Pipek Boo Amoskli Alcohol Cerveza Chichip Fish Michin Chincle Chichip Michin Kuali Bien Dios, ¿cómo quiero un juego así? I see you later Timotashke Se pronuncia Timotashke Timotashke Lo que puede es que yo lo pronuncio de otra manera O sea, donde yo me aprendí Timotashke Se pronuncia así Toktashke Timotashke Amoskli Tac Equiquillis ¿Qué tal Flores? O sea, míic Esa Galera Chichip Chichip No voy a pelear Pero te voy a enviar mi mascota Más o menos lo que dijo mi cachín clacas en éxito si como les iba diciendo el black meter no ahora goza la quema de iblecias saqueado de tumbas puede ser black metal se le considera por excelencia como decir la música del diablo sea no sé cómo decirlo quiero decir que pero se me va la onda como tengo que hacer siempre y tengo que comenzar luego se me va la onda va a piquen es en fue se le acusa de que quemar las iglesias lo que existe es que el mato aerónimos que fue el fundador original de mi mujer el bug pique es neto lo al final mató a su compañero hay tuas son vehicle vais killer hay un fin agua y tú de esto es igual what is in my way me tengo que ir a la cama ni coches tecnicamente bueno, el Euronimo fue quien fundó Mayhem, su idea era hacer una banda satánica claro con la idea que propuso las primeras bandas del Black Metal, bueno tropiamente Venom no clala nawa, lying next to the white edge, root soup, so to tecnic, place a stone bueno vamos a continuar la idea del satanismo bueno del Black Metal es rechazar el cristianismo, osea la religión bienvenido a tecnic, place a stone, use a little autumn justo es una pequeña vieja ciudad, bienvenido a tecnic, lugar de la piedra, tecnic we are alive on earth, clartipackly we are alive on earth, clartipackly no tengo ni idea que significa eso el infierno de on the walk is miklant, place a stone, miklant el inframundo, que de hecho técnicamente es un error que se le infierno porque los mexicanos no tenían ese concepto miklant significa inframundo, no infierno mi hermanos se le infuse a un nuevo burro de que se crea no 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 ya no Ya les tengo dificultades para leer estas palabras del náhuatl, yo me lo aprendí de otras palabras. FACLI MEDICINE TEACH FACLI MEDICINA pero no hay nada más que hacer por aquí y de hecho esta idea la sentó Venom si no mal creo fue la primera banda en asentar ese tipo de ideas de black metal satánico ni que la namaca es el tup ni que la manaca significa yo te vendo yo no tengo nada que vender el nahuatl es realmente necesario concluido contigo mis padres escriben a mis amigos en nahuatl es muy difícil cuando tengo sufrido de la escuela siempre me hace dificultad de la escuela hecha bueno técnicamente aquí también estoy aprendiendo al nahuatl y ahora unimos quería hacer ese tipo de bueno quería llevar esas esas ideas educación es importante es que no pueden salvarse la más difícil de hablar en el norte hay ciertas palabras que no pronunció bien en inglés What would you like to hear my story? Oh, good! I read up in the fact that white light all the others in the middle of nowhere. You turn with Naito. Bueno, ya me callo, no voy a leer más. Si ustedes lo quieren leer, bueno. Si me ven que estoy callado es porque estoy leyendo con la mente. No, dije que no lo iba a leer en voz alta. ¿Puedo robarte comida? No, no puedo. Ah, puedo sentarme. De hecho me gustaría tener una Cholot como mascota o un Cholot en vez de un pollo. Técnicamente son ideas extremas el saqueaje y quemar tumbas. La origen, bueno, una de las ideas de Eurónimos era asesinar a los padres, a los sacerdotes monjas. Fue una idea que nunca se llevó a cabo. En el chicle. Tengo que sacar un video de este tema un día. Gracias. 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 Sí, le entiendo, pero... Chichai, chupach, 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 chupach no creo que quiere decir... Chai. Ah, no! Chave, lave. Necesito una llave. Obviamente tengo que pasar el examen, cosa que ahorita paso de... Hay más cosas en este artefact. Bueno, la idea del Inexicle era una mafia... Metalera. Vende una medicina especial. Yo tengo 320... Copale. Copale. Me hace pensar que es algo relacionado con el fuego. Voy a comprarte una... Brujita. Brujita. Copale. Wow. Tengo... Tengo una duda. Supuestamente yo tengo que interactuar en esta parte con ella, pero... No interactuó. Cuando le doy a ella, el personaje va directamente hacia ella. Y no interactuó a través de la barra. No puedo pasar hasta allá. Kuali. Kualica. ¿Y aquí qué hay? Miak. Miak. Chichip. Miak. Miak. Chichip. Miak. No me pregunten qué quiere decir miak, porque no sé muy bien en nahuasca. ¿Otra vez a pelear? ¿Otra vez a pelear? ¿Otra vez a pelear? Este juego es un maldito vicio. O sea, ¿cómo me gustaría un juego así? Pero no solamente del... O sea, que esté en nahuasca o en mayasca, sino de la cultura. O sea, que tenga la cultura. Estaría chido. ¿Otra vez a pelear? Nos vemos otra vez. Quieres pelear. No tengo tracción hija mía. vi una noticia bueno, no la vi bien que otra vez está eso de la digo así polémica, pero hay un chico que le dicen el nuevo porque está quemando iglesias bueno, simplemente la vi de reojo Tep, el vocalista de My Hem que se terminó suicidando mejor dicho el segundo vocalista porque había uno antes ¿cómo decirlo? me gusta yo lo sigo de cierta forma bueno, técnicamente a mí me gusta el black metal y a mí me gustaría fundar una banda de black metal pero con con esta temática bueno, técnicamente quiero centrarme bien en la idea que es difícil comentar y jugar al mismo tiempo que no me centro bien mi idea es hacer una banda de black metal pero bueno, técnicamente quiero formar una banda no precisamente de black metal aunque sí sí voy a tocar ese tema pero se habla en lenguas indígenas en lenguas muertas y técnicamente Tep enterraba su ropa para sentir lo que sí, para sentir muerto para sentir que se siente esta muestra para sentir la muestra así que tengo la idea en mi cabeza pero no lo logro pronunciarla bien se le considera una persona extraña de hecho Black Bikin dijo que no convivió con él Tep se la pasa bastante tiempo aislada en su cuarto dibujando haciendo bueno dibujando haciendo poemas y 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 adónde vas no tengo ni idea o desapareciendo los personajes si vengo de allí porque esto es la parte de abajo a no y esta es supuestamente la casa que está abandonada no de todas maneras voy a guardar voy a continuar un poco más son fantasmas o qué son si miki quieres morir mi cachín mi cachín podría significar que es un espectro un demonio un fantasma digo o sea sigo lo sigo diciendo este juego es la hostia yo le estoy haciendo promoción para que más gente lo fue y por qué técnicamente el propósito principal de este juego de rescatar la lengua náhuatl que ya web y pensaron que me van a matar estoy pensando que voy a morir pero no es la primera vez que me pelea con un enemigo más fuerte que yo el primero el primero casi me mata y casi me van a matar mi mascota en serio no le puedo hacer daño no le puedo hacer daño no le puedo hacer daño ahora no tengo nada ya me mataron lo sabía qué tengo que hacer aquí bueno ya lo dejo aquí comentenme si quieren que suba más de este juego ya saben 100 likes si llegamos a los 100 likes prometo hacer otro gameplay de este juego cuálicas 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 la suscamati tomo y tache no le puedo hacer